Si bien hubo muchas mujeres artistas muralistas el reconocimiento que les ha dado la historia no es tan importante como el que normalmente asociamos con el de los artistas hombres El promedio de obra que hacían esos artistas hombres era como de 20 murales en toda su vida y en cambio las mujeres hacían solamente 3 Tenían muchas más oportunidades de trabajo que las mujeres entonces sí, efectivamente la participación fue menor pero por eso mismo creo que las que sí llegaron a tener la oportunidad de hacer obra mural y la hicieron todas son extraordinariamente destacadas No es, bueno, yo tengo un ratito libre entre todas mis ocupaciones y me pongo a pintar sino que requiere de todo un proceso de negociación con alguna institución en la que se va a pintar esa pintura para que sea realmente de carácter público Entonces, claro, todo eso hace que la cosa sea como mucho más difícil El movimiento muralista quería democratizar el arte pero si de repente nos quedamos solamente en paredes de edificios gubernamentales bueno, mucha gente no tiene acceso a eso Recuperar como esta memoria estas mujeres que sí tuvieron esa fuerza necesaria para hacer pintura mural yo creo que es fundamental porque le va a permitir digo, no solo es una cuestión de justicia historiográfica para las mujeres que lo hicieron sino que también tiene un papel importante para las generaciones que van a venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!